Bueno, muy buenas noches. Yo estaba preocupado porque estaba llegando un poquitito más tarde de lo que habíamos dicho y les decía que ya estaba preguntándome si convenía a esta altura de las realidades que tocan vivir, generar compromisos que uno ya sabe que los va a tener que demorar, o sea, pero me dijeron que me quedaba tranquilo y les aseguro que con los ponentes que vi en el estrado aprovecharon el tiempo mucho más que si estuviera hablando yo. Así que es un placer para mí estar acá. Creo que se abre un tiempo de... Se abre un tiempo de un fuerte debate social para poder hacernos presente en algo que nos apasiona que es el derecho y especialmente el derecho laboral. Y esto es así porque ese derecho es un derecho que toca nada más y nada menos que un instituto que es la esencia propia de la actividad humana, lo cual es el trabajo. Tantas veces, cuando uno analiza estas posiciones, se da cuenta que la integración social sucede normalmente a través, como ha estado de la sociedad hoy, por lo menos la occidental, sucede a través de... o el capital, que finalmente es de alguna manera un trabajo acumulado o una actividad acumulada de alguna manera a través del tiempo por alguien o el trabajo. Quien no tiene capital lo que tiene es su puesta a disposición de este instituto que no es más que el servir al otro, de manera... con las manos, física o intelectual. O sea, yo consigo el trabajo en una amplia variedad de situaciones. Y entonces, una de las cosas que nos aborda a este nuevo análisis es cómo va a ese instituto a ser tratado, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y nosotros, como actores de la ciencia jurídica, tenemos el deber, la obligación de hacer un análisis de la realidad para hacer lo que hace el ser humano. Es un poco... se adapta al medio y otro poco adapta el medio a sí mismo. Y con el derecho, finalmente, nosotros hacemos algo parecido. Tomamos un instituto, vemos qué es lo que está sucediendo en la realidad y tratamos de fomentarlo. Para fomentarlo, un poco, intentamos que el derecho aborde ese instituto como es hoy y como el ser humano lo quiere hoy. Y un poco tratamos de que ese instituto sea convertido hacia un valor de lo que entendemos nosotros debe circundar a este instituto. Creo que estamos frente a los albores de un tiempo que nos renueva en este pensamiento, no solo en el pensamiento filosófico jurídico, sino en el pensamiento jurídico en concreto. Y todos tenemos... todos nosotros tenemos algo para decir, tenemos algo para opinar. Y nadie tiene la verdad absoluta, como no la tuvo nunca, pero ahora menos, porque los cambios tecnológicos y los cambios en el pensamiento cultural de la sociedad nos interpelan cada vez más a mirar situaciones que antes eran casi de una estabilidad imposible de ser concebidas de otra forma y hoy tienen una dinámica totalmente distinta. Cuando uno, por ejemplo, si uno hoy conversara con las generaciones nuevas y dijera, mirá, te queremos ofrecer la estabilidad en el empleo, estabilidad propia, supongamos, algo que hubiera sido un valor de lo más atractivo en algún otro momento histórico. Hoy te dicen, no, pero yo no... No, eso es... No, porque mi desarrollo está pensado en el cambio y la diversidad de mis experiencias es lo que va a hacer que yo sea más rico. La riqueza ya ahora no se mide tampoco en dinero. Si uno hoy quisiera decir, bueno, vamos a trabajar sobre el trabajo mirado desde un ámbito de que ese es el lugar a donde voy a pasarla como puedo porque la única alegría que voy a tener de él es el salario que cobro y la felicidad mía va a pasar por fuera del ámbito laboral, te van a mirar y van a decir, bajo ningún punto de vista voy a aceptar una vida de estas características. O sea, hoy se buscan trabajos con propósito, propósito individual y propósito social. Esto es casi como si uno dijera, bueno, o sea, aquel concepto de que vengan a la mañana y no estoy criticando el momento histórico, pero esto de yo necesito dar trabajo y por lo tanto a la mañana se hacen pozos y a la tarde se tapan, no va más en la sociedad. No porque en su momento no hubieran sido... A ver, si alguna vez eso pasó es porque la sociedad en su conjunto lo ha necesitado. Yo no quiero hacer... Es muy complejo hacer alguna crítica histórica porque hay que estar en el momento determinado con las cosas que sucedían en un determinado momento. Pero lo que sí quiero es que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos y a los demás cuál es el momento histórico que estamos viviendo, no sólo en la Argentina, en el mundo. Y eso va a ser lo que nosotros tenemos que analizar. Y lo tenemos que analizar bajo dos aspectos, que son dos aspectos del concepto que nos forman propiamente humanos, que es la intelectualidad racional y la emocionalidad. Y en ese contexto nosotros tenemos que pasarlo cualquier pensamiento, lo ideal, cualquier pensamiento que lleve a la acción, lo ideal es pasarlo por ambos tamices. El primer tamiz, el de la racionalidad pura, como alguna vez podríamos pensar en lo que pudiera ser la inteligencia artificial generativa exclusivamente, creo que sobre eso es donde más trabaja la inteligencia artificial generativa, podría, sólo en lo racional, podría llevarnos a consecuencias que desde el punto de vista humano, éticamente humano, lo que somos nosotros en toda nuestra magnitud del ser, no sea una respuesta, no sea una respuesta posible. Es como si alguien le dijera, mira, para salvar a 100 hay que deliberadamente y de manera directa terminar con 10. Y bueno, desde el punto de vista racional matemático, uno podría decir, bueno, capaz que es una, si eso fuera cosas, o si estuviéramos hablando, si estuviera para salvar 100 sillas, tengo que destruir 10. Bueno, son iguales, está bien. Pero cuando uno está tratando con otros elementos que tienen una dignidad propia en sí misma, como es el ser humano, en su propia individualidad, en su concepción, no estoy hablando sólo de lo religioso que debería iluminarnos en cada momento de nuestra vida, cualquiera fuera de la religión, sino desde lo ético, y desde lo jurídico. Estamos en un ámbito jurídico, ya creo que el derecho ha evolucionado de tal forma que nos puede permitir pensar que hay cosas que no, que son un límite, un límite dado desde lo racional, pero que toca con lo emocional. Entonces, dense cuenta que muchas veces uno puede ir hacia algo que racionalmente diga, bueno, mira, tiene un contenido abstracto matemático, pero si no lo pasa por el tamiz de la emocionalidad, no va a llegar a una conclusión adecuada. En ese caso, decían, no, nos tenemos que salvar todos y veremos. Y además, eso, el ser humano trasciende las premoniciones matemáticas exclusivamente. Yo, justamente, creo que nosotros somos la rica experiencia de que trascendemos lo que serían las cosas pensadas desde lo racional como deberían ser, porque somos el ser más débil. Cuando uno mira y ve, esto ya lo decía Aristóteles, es un ser social, porque si no fuera por la sociedad no podría sobrevivir. Solo mirado desde lo que podríamos llamar el derecho natural. Creyendo o no creyendo, es un tema de practicidad. Es un bebé, solo no resiste, necesita esa comunidad. En cambio, los animales se mostraban como hábiles de la supervivencia en un tiempo mucho más corto, en general. Y tampoco podemos solo llevarnos por la emocionalidad, porque la emocionalidad pura nos lleva a decir, bueno, creo, voy hacia allá, y entonces eso muchas veces nos marca un fanatismo que nos deja frente a una situación que luego, en el pensamiento racional, abstracto, de que había muchas probabilidades de que eso saliera mal, iba a salir mal. Esto me hace acordar a algunos de ustedes, ¿se acuerdan? Le lutié cuando decía, y todos le decían, vas a fracasar, y él decía no, y le decían, y él siguió, y siguió, y siguió, y fracasó nomás, decía. Bueno, digo, lo emocional solo no... En cambio, cuando pensamos con ambos conceptos, nos encontramos con soluciones que normalmente nos llevan a una riqueza humana, mucho más propia. Y cuando vemos que el derecho, por el momento, es justamente una ciencia típicamente humana, a pesar de que nosotros la hemos podido extrapolar a otros seres en condiciones análogas de protección para el cuidado del medio ambiente, para el compartir, pero es principalmente humana, bueno, tenemos que ponerla en el tamiz de ambas cosas. El derecho del trabajo, justamente, hoy nos interpela y nos obliga a estos análisis, cuyas respuestas ninguno de nosotros las tiene con individualidad. Sí las tenemos en el conjunto, sí las tenemos en el análisis, en el pensamiento. Por eso yo aplaudo, aplaudo estos encuentros, y aplaudo esta concurrencia, y aplaudo el profesionalismo y la excelencia con la que este colegio, que tanto quiero, toca estos temas. La asepsia con la que se analizan cada uno de los contenidos, y aplaudo esto, porque tenemos muchas cosas en que pensar. Yo normalmente siempre traigo a colación, pero vamos a tener que preguntarnos qué vamos a hacer cuando haya estos seres materiales, materiales, fuertes, con distintas formas, con un pensamiento de inteligencia artificial generativa, auto, o sea, no los que ya están programados de una determinada manera, porque esos son predecibles, sino el que puede autoprogramarse, o el que aprende, o el que toma decisiones, porque ahí toca el libre albedrío, cosa que hoy es solo propia del ser humano. Entonces, vamos a tener que preguntarnos a estas herramientas, porque finalmente, Esteban, tanto hemos hablado de esto, van a ser herramientas que el ser humano vaya a crear para el propio beneficio humano, y vamos a tener que preguntarnos sobre nuestra naturaleza nuevamente, y esto vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo por saber qué podemos limitar y qué no, cómo fomentar algo mediante protocolos de utilización lo suficientemente sanos a la vida humana, y acá están, y acá estamos pensando en esto, porque las decisiones que tomemos van a ser trascendentes, no solo para nosotros, sino para nuestra posteridad, y para nuestra posteridad humana. Ustedes saben que yo soy una persona de diálogo, lo he marcado desde el comienzo, no consigo avanzar sin escuchar, y generalmente uno busca el consenso, que casi es el sello de ir por el buen camino, a veces el consenso se logra, otras veces no, pero por lo menos démonos el tiempo de escucharnos y de escuchar a los diferentes, porque el diferente a nosotros tiene algo para decir. Los postulados de la Revolución Francesa, cuando marcaron la libertad, que hoy nosotros tanto valoramos la fraternidad, que es un marco esencial de nuestra cultura occidental, actual, y cuando hablamos de igualdad, en esa igualdad ante la ley, a veces confundimos la igualdad con que los demás sean iguales a mí. Seamos iguales, pero a ver si... Claro, mejor si en esa igualdad es más parecida a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. Entonces, hoy tenemos que hacer un enorme salto al aprender en la diversidad para decidir un camino, pero un camino de escucha, un camino de... Es mucho más rico el aprendizaje en el respeto, en el respeto, porque una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de la definición libertaria es cuando se habla de el respeto irrestricto al proyecto de vida, no el mío, el del otro. No es un liberalismo gratuito, ni un liberalismo como el que nosotros conocemos que es... Me libero para hacer lo que a mí me parece. No, es un liberalismo de respetar el proyecto de vida del otro es fuerte. Y esto es jurídico. Esto uno lo lleva a la vida y el respeto tiene que ser tiene que ser este respeto social que nos marca este tiempo en sociedad. Usted sabe que ahora digo para hablar de cosas concretas despacito se va ahora probablemente podamos construir una mesa tripartita de diálogo entre distintos actores sociales. Lo he intentado todo el tiempo ayer tuvimos una reunión con la CGT fue una reunión muy buena se plantearon determinados temas algunos se podrán otros no pero pero escucharnos y con esto termino y me hablo a preguntas escucharnos aunque no nos pongamos de acuerdo nunca sentarnos y dialogar permite generar en el tiempo un camino de confianza que es ese elemento que aglutina a las relaciones sociales es imposible transitar relaciones sociales sin la construcción de la confianza y la confianza se gana a través del tiempo y en el diálogo muchas muchas gracias gracias Gracias.